¿Cuándo te levantas? Que eres linda como el sol cuando amanece Como el agua clara que desde el cielo llueve Que eres linda no me canso de mirarte Que suerte la mía de poder amarte De poder tenerte De poder besarte Linda cuando ríes y hasta cuando lloras Cuando me acaricias y cuando te enojas Cuando estamos solos o con mucha gente Niña tu belleza siempre me sorprende Que eres linda como el sol cuando amanece Como el agua clara que desde el cielo llueve Que eres linda no me canso de mirarte Que suerte la mía de poder amarte De poder tenerte De poder besarte Si por fuera eres preciosa Tu corazón es más lindo Ay bendita sea la hora que cruzaste mi camino Que eres linda como el sol cuando amanece Que eres linda como el sol cuando amanece Como el agua clara que desde el cielo llueve Que eres linda no me canso de mirarte Que suerte la mía de poder amarte De poder tenerte De poder besarte Que suerte la mía de poder tenerte Que suerte la mía de poder tenerte Y acariciarte Que suerte la mía de poder amarte De poder tenerte De poder besarte Y toda la noche mi amor Que es puro beso en llenarte Oye que linda me traigo De nuevo otra vez Con Diego Gare Nena Eres linda y no me canso de mirarte Nunca me canso de mirarte Nunca me canso de mirarte Y menos me canso de besarte Eres linda y no me canso de mirarte Quiere rindas Y suerte la mola Quiere rindas Que rindas Que ruido te englojan Qué linda, qué linda que eres, pero qué para ti Qué linda, gracias, gracias, pero qué linda que tengo en ti Qué linda, qué linda que eres, pero qué linda, solo para ti Gracias por ver el video